Soy Alexander Verdeza Rodríguez, en el municipio de Jorcauto, provincia de Granma. Quiero para el pueblo de Cuba libertad, quiero democracia, quiero que se respeten los derechos humanos, quiero que se respete la forma de pensar de cada cual, que se respete el espacio de cada cual, quiero mejores salarios, quiero alimentación para el pueblo, quiero los mismos derechos o mismas oportunidades para todos. Y termino con la frase de José Martí, quiero una Cuba con todos y para el bien de todos.